Hay gente traviesa que le ha dado fuego donde está el hábitat de los pezotes. Y lo más triste es que hay cazadores del mismo lugar que los andan cazando. No hay que permitir eso, de que la misma gente cace las especies que tiene nuestra cordillera del bálsamo. Hay que cuidar el hábitat de ellos, pero aquí le han dado fuego y eso mano traviesa.